Fabricando un gran rally, aquí está el resumen en la primera entrada, el infil hit sobre el pitcher perdedor, el dominicano Jesús Reyes se envasa Meteoro, Ramiro Peña va a conectar, doblete no puede hacer el fildeo, Araiza en el central y con este swing de tres carreras el cuadrangular del Tano, Sebastián Elizalde y la pizarra se colocaba Tommy, tres carreras por cero. Y la cuenta no terminaba ahí, más adelante viene la cuarta carrera con imparable productor de Azael Sánchez, ahí la celebración del Tano Elizalde con este hombrón y la manera de festejar junto a Ramiro Peña. Viene el imparable de Cristian Villanueva al jardín del en medio, se ponía en base después de un pasaporte a Yamaico Navarro, viene el imparable productor de Azael Sánchez al jardín izquierdo, anota Cristian, cuatro fueron las carreras en esa primera entrada donde además Sultanes dejó la casa llena. El gran fildeo en la tercera entrada, el batazo de Eric Filia y el gran fildeo de Cristian Villanueva y este gran tiro a la registradora para culminar con el episodio número tres de Tano Elizalde. A la mascota de Carlos Soto para enfriar a Flores en la registradora y así mantener el cero. Otra gran jugada defensiva en tercera Yamaico Navarro dobla para la intermedia, consuma el doble play en la sexta, un batazo de José Carlos Ureña que pintaba para extra base. Aquí un gran lance a la defensiva también, aunque no puede sacar a Jorge Flores en shortstop. El batazo doblete iba a terminar en la anotación de Carlos Soto en el sexto episodio, luego de que Cardona se había envasado con Infilgit. En esta jugada, el tiro en una acción que iba a ser revisada, anotaba Azael Sánchez. El partido se colocaba cinco por cero, la jugada iba a ser mantenida como el safe en la inicial. Y llegaba el séptimo episodio, ya con el relevo primero de Felipe González, luego Adrián Guzmán y Norman Elenis. Y la defensiva seguía haciendo el trabajo. Aquí el Vilas Azael Sánchez también con un gran lance a la defensiva deslizándose en el jardín izquierdo. En la octava, otra vez Yamaico, aunque no alcanza a sacar, pero realiza una espectacular jugada. Otra vez en la esquina caliente en la tercera base. Iba a terminar ese episodio en cero con este doble play de Tito Valenzuela a Yamaico Navarro, a Cristian Villanueva y se colgaba un cero más. Y todavía en el capítulo número ocho, los sultanes venían a la carga. Primero con Carlos Soto conectando el batazo de Git, la base por bolas a Valenzuela. Cristian Villanueva que conectaba el hit hacia el jardín derecho y Ramiro Peña producía la carrera número seis en los Spikes de Soto en Pisa y Corre. Cristian Villanueva también elevando al jardín izquierdo para producir en Pisa y Corre. La carrera de la nota Tito Valenzuela fueron cinco carreras en el cierre de la octava entrada. Otra más que entra con este imparable de Yamaico Navarro anotada por Pepe Cardona. Ahora vendría el batazo de Sebastián, no, Sebastián Elizalde le daban base por bolas, iba a anotar también y que Adiel Hernández iba a conectar junto, uniéndose a la fiesta con Yamaico Navarro. Así que cinco grandes carreras iban a sellar y luego este batazo que puso a suspirar a los aficionados, pero el lance de José Carlos Sureña en el jardín de la derecha. Y así va a terminar el encuentro con el batazo de Kyle Martin hacia el jardín de la izquierda. Luego Orlando Piña iba a sacar esta rola hacia la inicial y termina con Cristian Ibarra con el rolling al campo corto. Prácticamente una gran jornada para los sultanes de Monterrey con esta victoria 10 por 0. El pitcher ganador Daniel de la Fuente, dos ganados, un perdido. La derrota es para el dominicano Jesús Reyes.